Don Wilber Álvarez conducía uno de los vehículos involucrados en este accidente que se presentó minutos después de las 9 de la mañana de este jueves 4 de enero sobre carretera Interamericana Sur en el sector conocido como Chacarita en Osa y que dejó un saldo de dos personas fallecidas. Venía normal, veo un carro que viene en el camión y yo como que él viene dormido, se me cruza el carril mío, yo no le pito para no despertarlo, tal vez creí que podía caer a la ronda, yo pasaba por aquí, normal, pero no, él cuando se logró despertar y vio que iba en el carril contrario se quitó para el otro lado otra vez, pero me lo tope de frente, digamos. Entonces, ahí fue el golpe. Al sitio se hizo presente el cuerpo de bomberos que utilizó equipo hidráulico para atender la emergencia. La Cruz Roja confirmó a su llegada que dos personas carecían de signos vitales. Nos fuimos despachados para la colisión de dos vehículos de carga pesada. Respondemos con una unidad de extintora de la estación de Palma Norte. Efectivamente, en nuestra llegada tenemos la colisión de dos camiones, mismo tenemos tres víctimas prensadas dentro de uno de los camiones y una en condición verde, que fue valorada por personal de Cruz Roja. Procedemos con equipo hidráulico para la extracción de uno de los ocupantes que se traslaba al Hospital Tomás Casas en una condición roja y dos ya se encontraban fallecidos. Ahorita ellos están en los trabajos, igual la Policía de Tránsito, para nosotros después colaborarles con lo que es la extracción de las dos personas fallecidas. Bueno, se despacha por el 911 al sector de entre Salamá y Chacarita, más preciso por Finca La Flor, en un accidente de dos vehículos pesados. Al llegar a la escena se encuentran cuatro pacientes, uno en categoría roja, que es trasladado al Hospital Tomás Casas, uno en categoría verde, igual trasladado al Hospital Tomás Casas y dos pacientes en uno de los vehículos sin signos vitales. Una hipótesis sobre la causa de este lamentable hecho, según las autoridades, indica que el conductor se pudo haber dormido. Volvemos a tener la pérdida de dos vías en carretera, que ya realmente, yo siento que para empezar el año ya es doloroso, porque estamos tratando de evitar todos esos daños que pueden causarle a las personas, más a las familias en general. Entonces realmente tenemos que ver cómo empezamos a motivar a la gente para que empiecen a respetar lo que es demarcación vertical y horizontal. prevemos que fue una invasión de carril, que el señor supuestamente se murió en carretera y todo, pero realmente como le aconsejamos por parte de Policía Tránsito, si usted se viene cansado, por favor, tratarse de orillar y descansar para evitar esas consecuencias que podemos tener hoy en día y que tenemos dos personas fallecidas en el sitio. Entonces realmente como consejo es tratar de ir descansados y tener las medidas preventivas en lo que es en carretera. Este accidente quedó bajo investigación. El paso por ese tramo de la carretera Interamericana Sur estuvo cerrado por cerca de tres horas.